Soy Sebastián Guzmán, médico y docente de la Universidad de Antioquia. Desde el Parque de la Vida, un espacio abierto a la comunidad, los visitaremos para conocer cómo se vive la salud desde diferentes lugares de Antioquia, mientras conversamos y preparamos una receta casera. La salud comienza, saludar. La salud comienza, saludar. Los estamos saludando desde el municipio de Támesis, ubicado en el suroeste antioqueño. Aquí visitaremos a Juliana Castro y con ella hablaremos sobre la nutrición y la actividad física durante la gestación, mientras preparamos una cazuela de pollo y verduras. Bien, ¿cómo está? Bien, ¿y usted? Lo que pasa es que necesito unas cositas. Con mucho gusto yo pueda... Si quiere, ¿la escoge o...? Ah, no, si quiere usted me ayuda mejor. Bueno. Muchas gracias, don Octavio. Mucho gusto para servirle. Hasta luego. Buenos días. Buenos días, caballero. ¿Cómo le ha ido? Muy bien, ¿y usted? Pues muy bien, gracias. ¿Y cómo ha estado todo por acá? ¿Bien? Ah, bien. Usted es el que me dice más o menos cuánto es una libra porque yo pienso que no tengo muy buena hoja. Ahí está también. A ver, sí. Muchas gracias. ¿Y usted me puede decir dónde puedo comprar dos pechugas y una salchicha que necesito? Sí, por ahí, por la esquina, por ahí, por esa parte de la casa. Bueno, muchas gracias. Que esté bien. Buenas, ¿cómo está? Buenos días. ¿Cómo le ha ido? Sí, señor. ¿Usted tiene pechuga? Sí, señor. Y media libra de salchicha, por favor. Muchas gracias, que esté bien. Hola. ¿Qué más, pues, Juliana? Miren, ¿cómo te fue? Bienvenidos, ¿cómo vas? Muy bien. ¿Cómo le fue en las compras? Yo espero... ¿Sí logró conseguir todo? Pues yo espero que sí. Venga, si quiere, miremos a ver. Venga, miremos a ver. Sí, sí, se viene el mandado. La preparación que hicimos, que es la cazuela de verduras con pollo, la escogí porque me parece muy saludable. Contiene varias verduras. Si fuera eso, la proteína que es el pollo. Y me gustó mucho por saludable, porque se puede acompañar con arrocito, con papita. Por eso la escogí. Bueno, Juliana, entonces miremos que no se me haya quedado nada, pues, para esta cazuela de pollo y verduras. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos por aquí el pimentón, tenemos la zanahoria, tenemos la arberja, el aceite, la sal, salchicha, cebolla de huevo blanca, tomatico maduro, como te dije, habichuela. Y el pollo. Y el pollo. Si está todo, ¿no? Sí, todo. ¿Cómo te fue con esa compra? Muy bien. Entonces, dejamos de una cosa. ¿Qué tal si nos lavamos las manos para que laemos muy bien también todo esto y empecemos, pues? Ajá. ¿Te parece? Perfecto. Bueno, yo creo que ya nos quedaron lavadas. Tú me dices por dónde arrancamos. Bueno, Sebas, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner a cocinar el pollo, ¿cierto? Pronto. Mientras tanto, que el pollo se cocina, usted me colabora con la, puede ser con la habichuela o con la arberja, lo que quieras. Mientras tanto, que yo voy pelando esta zanahoria. Si quieres, yo empiezo entonces con esta arberja, pongamos esto por atrás y vamos organizando. Hágale, yo voy pelando esta. Y le voy a echar un poquitico de agua también a esta salchicha para que no nos cambie de color. Ah, sí, sí, sí. Es mejor, sí. ¿Listo? Entonces, podemos buscar esta ollita para cocinar el pollo. Ajá. Y ponemos la pechuga, más o menos unos ocho minuticos, Sebas, más o menos. Yo quería conocer cómo Juliana y su familia han vivido la gestación y qué actividades ella realiza para aprender y disfrutar en esta etapa tan importante de su vida. Juliana, ¿cuántos meses tienes de embarazo? Sebas, yo tengo 17 semanas más 3 días. Quieren hacer como 4 meses y una semanita. Sí, como 4 veces larguitos. Sí. ¿Y qué tal y cómo te ha ido con este embarazo? Pues la verdad, me ha ido muy bien. Solo que siempre he vomitado mucho, que usted sabe pues que los fastidios. Pero mira que esas náuseas, esos, digamos, como es mi intolerancia a la comida y ese vómito, es muy propio como en la primera etapa del embarazo, esos primeros 3 meses. Sí. Eso no es de todo el embarazo necesariamente. Y verdad, ya se me están quitando, ya casi no vómito. Es cuestión también de tener un poquito de paciencia. Incluso tome agua helada. Lo helado me ha quitado mucho, mucho las náuseas. Eso es que tengas de todos los grupos de alimentos. Y muy importante también tomar un juguito de naranja. A mí me encanta, me lo tomo todas las mañanas porque es mucha vitamina C. Y la vitamina C es muy buena porque no solamente te va a ayudar como para fortalecer el sistema de las defensas, sino para la formación de los dientes, de los huesos de tu bebé. Entonces mira que tiene un montón de efectos positivos y que en tu caso la tenemos ahí cerca y qué rico que te gusta. Pero aquí me estás rindiendo. Yo casi acabo. Sí, aquí ya me falta muy poquito. Yo ya estoy terminando aquí de pelar esta zanahoria, sigo pelando el pimentón. ¿Y yo qué voy haciendo mientras tanto? Usted si quiere le va haciendo la bichuela a las punticas, le quita todas las punticas negras de los lados. Porque la idea es después meter a cocinar todo esto. Esta preparación es muy rica a nivel nutricional, ya que nos va a aportar además de proteína, algunas vitaminas y minerales que son muy importantes en el embarazo como son el ácido fólico y el hierro. Yuli, ¿este es tu primer embarazo? Seba, no porque, ¿cómo te parece que yo hace más o menos un año yo perdí uno? Perdí un bebé hace, sí, más o menos un año, sí. Tenía un mes y medio y resulta que empecé pues como indispuesta, me estaba bajando un sangradito. Entonces yo de una pues me fui para el hospital, Andrés y yo pues muy preocupados. De una la doctora me revisó, me dijo que sí, que el sangrado siempre estaba fuertecito, que había que remitirme. De una pues para Medellín y todo. Y allá me hicieron una ecografía y lo que me dijo el doctor, ah, yo ya hacía que tenía más tiempo. Yo contaba por la semana y lo que me dijo el doctor era que no, que yo tenía lo mismo que me habían dicho en la primera ecografía, o sea que el bebé no había crecido. Fue algo que te tuvo que haber sacudido bastante. Sí, sí, fue súper triste y súper duro para mí, para Andrés y para mi familia porque aquí todos pues, incluso con ese embarazo, mi mamá, mi papá, mi sobrina y todos estaban felices. Para superar la pérdida del primer bebé, primero que todo tuve mucho apoyo de mi familia y de Andrés que es mi esposo. Después también del hospital, con el psicólogo y todo eso. Y yo misma pues también me ayudaba porque no la dejé pues caer del todo. Me di cuenta que estaba joven y que podría volverme a embarazar. De todas maneras, Sebas, yo cuando ya me quería volver a embarazar, fui donde un ginecólogo y me recomendó ácido fólico. Eso. Antes del embarazo. Es que esa es la idea, ojalá que esas vitaminas que las mujeres consumen en el embarazo, y especialmente el ácido fólico, se consuman desde antes de quedar en embarazo. Ojalá al menos, unos tres meses antes. Ah, sí, lo hice yo, más o menos tres meses o meses. Entonces, eso se hace pues para evitar ese tipo de malformaciones y que puedas llevar el embarazo de una forma más segura. Sí. Y mira que muy seguramente, si llegues así juiciosa, con el apoyo de tu familia, del papá, de tu bebé, las cosas van a salir muy bien. Entendiendo que yo soy saludable cuando asumo el embarazo con responsabilidad, con muchísimo amor y en familia. Sí. Es que el embarazo no es solamente tuyo, también es de tu compañero y de toda la familia que va a recibir con muchísimo amor y con tantas ganas a tu bebé. Sí, porque yo antes era pensando, ay, no, no, preocupa, no, yo ya dejé eso atrás porque eso también puede afectar al bebé. Así es. Yo creo que aquí ya vamos terminando, ¿cierto? Listo. Bueno, y ese pues ya como que está empezando a sonar. Sí, ya va a empezar a pitar. ¿Sí? Sí. ¿Y montamos a cocinar estas verduras? Sí, para que condenemos la bechuela, la zanahoria y la alberta, todas junticas. Es que dice, mientras tanto vamos trabajando con este pollo. Listo, el pollo todo y yo me pongo a picar esta cebollita de huevo con el tomate para lo del hogado. ¿Y esto qué te hace falta? Y el pimentoncito. Listo, el pimentoncito. En esta preparación utilizamos salchichas. Respecto a los embutidos es importante tener presente que no debemos exceder su consumo de más de dos veces a la semana. Y además puntualmente en el embarazo se aconseja que siempre estén cocinados para evitar el riesgo de intoxicaciones que puedan afectar la salud de la mamá o del bebé. Bueno, estoy hirviendo y estoy hirviendo muy rico. Y esta salchicha ya estuvo. Ya la vamos a apagar y vamos a mezclarla con el hogado. Entonces para que las curras yo me quiero hirviendo este hogado. Listo, y ya después le vamos adicionando todo lo que ya tenemos picado, ¿cierto? Sí, porque este hogado ya está como bueno también. Seguimos llevando color. Bueno, y luego que esto quedó listo, ¿no? Esto ya está listo, Sebas. Llevémoslo para allí para que comamos con mi familia. Sebas, te presento a mi familia. Mucho gusto, Marlemy. Mucho gusto, Sebastián. Mucho gusto, Andrés. Que más padre, ahorita estábamos hablando mucho de ustedes. Sí. ¿Están muy contentos pues con el embarazo? Sí, eso no es una palabra. Qué felicidad. Eso está muy bien. Bueno, y vamos aquí comenzando, que esto se ve muy bueno, ¿cierto? A disfrutar. Miren, a ver si sí me quedo rico. Mucho gusto. Conozca esa belleza de hospital. Sí. Sí. Mijas y mijas, ay, qué maravilla vernos nuevamente. Qué maravilla que estén ahí acompañándonos, ay, como todos los viernes en nuestra cita de amor de tres y media, cuatro y media, de amor por la salud. Porque ustedes ya saben que este programa, Saludando, es un programa para que aprendamos mucho más de la salud, para que aprendamos el bienestar, la alegría y todas esas cosas maravillosas. Y le doy la bienvenida a ustedes y a mi Sebas. ¿Cómo estás, mi Sebas? ¿Qué más puede esperar? ¿Sabían o no? ¿Cómo te fue, mi hijo querido, para Yantámesis con esta Yulita bella? Delicioso. Yo, la verdad, Yantámesis pasé riquísimo. Además, Tamesi es un pueblo muy bonito y muchas cosas para hacer. Pues mira, además, Yuliana, como está de juiciosa, de comprometida para que esa estación salga de la mejor manera. Ella está asumiendo todas esas responsabilidades y todos esos compromisos, pues para que le vaya muy bien. Y si viera que ahorita, incluso para que no se despeguen y nos acompañen en esta parte que continúa, pues nosotros visitamos el hospital. Estuvimos por allí en una de las actividades que realizan de estimulación con las gestantes. Y es súper bonito. La experiencia de allá desde el hospital de Tamesis es muy bonita porque ellos le han apostado mucho por este tema de la promoción de la salud. Oiga, eso sí tiene Tamesis. Ese municipio tan encantador, tan responsable con la salud. Y tú, mires todas esas chicas en embarazo, cultivándoles desde que los niños están en el vientre, actividad física, buena alimentación, psicología positiva y todas esas cosas tan importantes. Claro que sí. Entonces, mira, entre todas esas actividades tan importantes, porque hablamos entonces desde ese punto de vista afectivo, desde la alimentación, desde las relaciones, pues el tema de hoy, Esperanza, ¿cómo te parece? Entonces, vamos a hablar sobre la actividad física en la gestación. Entonces, imagínate, claro, la actividad física uno normalmente la asocia, que uno dice, no, eso solamente va a ser ejercicio, él es irme por allá, hacer abdominales, sentadillas. Pero eso es una de las cosas que vamos a hablar acá, porque cuando hablamos de actividad física no nos referimos solamente al ejercicio, sino que hay otro tipo de actividades, pues que entonces nos van a ayudar para poder estar en muy buenas condiciones en esta etapa tan importante que es la gestación. Me encanta el tema de hoy, actividad física en mujeres en estado de embarazo, actividad física, ah, bueno, en gestación. Claro que sí, claro, porque esa es una de las cosas que ha cambiado incluso, mira que... Ah, la manera de decirlo. Claro, porque mira que incluso desde la palabra hay algo bien interesante que ha ocurrido, porque siempre se hablaba del embarazo, como ese estado embarazoso, como ese estado penoso, como si fuese una enfermedad. No, entonces ya vemos que esto es un estado muy bonito, que no es un estado embarazoso, entonces por eso decimos, es una gestación, que es ese proceso bonito donde se está desarrollando pues esta nueva personita que va a llegar al mundo y que necesita de un acompañamiento y un ambiente muy bonito, pues que lo reciba. Me encanta porque es como una semillita, entonces ahí ese estado de gestación me fascina. Entonces vamos a aprender cositas sencillitas el día de hoy, porque debemos de entender que la actividad física hace parte de todas esas actividades cotidianas que hacemos, como por ejemplo, barrer, como por ejemplo, trapear, como por ejemplo, arreglar la cocina, actividades físicas que todas las amas de casa y las mujeres en gestación hacemos, como hacerlas de la mejor manera, ¿cierto, mi Seba? Claro, entonces ahorita con el invitado vamos a hablar sobre esto, porque será que es necesario tener en cuenta algunas recomendaciones, pues para que no hagamos cosas que de pronto nos puedan como generar algún tipo de dolencia o que puedan estar contraindicadas pues en algún caso en específico, entonces hagamos algo. ¿Qué te parece si vamos primero al video gráfico para que veamos un poco más sobre esto de la actividad física en la gestación y volvemos pues para que entremos en materia? Ay, sí, para que los invitemos y todo, a todos allá en casa. La actividad física durante la gestación es altamente aconsejable siempre y cuando no sobrepase cierto nivel de exigencia. Traerá grandes beneficios a la madre en el aspecto físico y emocional. Le ayudará a mantener el tono muscular, controlar el peso, mejorar la circulación y favorece su postura al momento del parto. Además, trae beneficios para una mejor recuperación posparto. La actividad física recomendada para esta etapa son aquellos ejercicios aeróbicos como caminar, montar en bicicleta estática o deportes acuáticos y de estiramiento como yoga o pilates. Cada organismo tiene unas características diferentes para lo cual se debe hacer una valoración médica detallada para saber qué tipo de ejercicio puede ser más recomendable. Es importante estar acompañado de un profesional que tenga pleno conocimiento del tema, pues algunos ejercicios pueden presentar riesgos para la madre o el bebé, por lo que debe seguir con atención las instrucciones ofrecidas por un entrenador físico o el médico. Soy saludable cuando realizo actividad física. Tiene que tan bonito eso que soy saludable cuando realizo actividad física. Entonces, como sabemos, ese es el tema del día de hoy. Aquí le damos la bienvenida a James González, que es coordinador de una de las estrategias que tiene el INDER aquí en la Ciudad de Medellín. Entonces, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Qué más, Sebastián? ¿Cómo va? ¿Cómo te ha ido? Bien, hermano. Ah, pues, mi hijo querido, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, bien. Mejor dicho, acá con un montón de preguntas. Pero antesitos, antesitos de que empecemos, les quiero contar a ustedes, mis amigos, 232-4604 y 08-051-5015. Nos pueden llamar, le pueden preguntar a James si están en estado de gestación, si ya pasaron, si quieren pasar, lo que deseen. Estamos acá a disposición total, ¿cierto? Claro, incluso no necesariamente uno tiene que haber pasado por la experiencia de la gestación. Uno puede tener una hermana, una vecina, una amiga, una tía, la mamá que está en ese estado y, pues, qué rico poder compartir información bien valiosa, ¿cierto? Ay, sí, qué nota. Mijo, entonces, ¿venís del INDER? Vengo del INDER, Medellín. Sí. Actualmente trabajo allí con el programa de actividad física y para el próximo año, 2017, damos acá en la ciudad apertura a la nueva estrategia de actividad física para estantes. Sí, señor. Qué tan interesante, o sea que va a ser una actividad, digamos, una estrategia que va a comenzar a partir del próximo año. A partir del próximo año, donde vamos a ofrecer una oferta variada y segura a las familias, porque no es solamente la madre de estante, también va el papá, va el otro hijo. Es la familia de estantes, ¿cierto? Estimulación también vamos a hacer y lo que estamos trabajando también, parto respetado. Tenemos unos compañeros ahí, pues, que son Dulo y Dula, que van a aportarnos en ese proceso. Acuérdate que nosotros tuvimos por acá también unas Dulas que nos hablaron sobre cómo hacer ese acompañamiento durante el embarazo, desde el afecto, desde el amor y resolviendo, pues, todas esas dudas que surgen en el proceso. Entonces, es muy rico todo esto, pues, todo esto que se le va a ofrecer, como la venta, para que estén pendientes. Entonces, con esto, todas las mujeres que están en estación o que planean de pronto estarlo, pues, porque también la idea es poder planear ese estado. Entonces, ya saben que a partir del próximo año va a estar este programa, ¿cierto? Entonces, ¿qué tan rico? Bueno, entonces, contanos una cosa. Ahorita hablábamos de algo y es que la actividad física no es solamente hacer ejercicio. Entonces, ¿verdad? ¿Cómo es esto? Porque yo tengo entendido entonces que sos educador físico y que además tenés experiencia como psicólogo. Entonces, contanos cómo es eso. O sea, la actividad física, ¿qué es exactamente o si es ejercicio solamente o cómo es esto? Bueno, no. La actividad física, pues, se da en cualquier práctica que genera movimiento, ¿cierto? Hay ciertas, como ciertas condiciones, pero también no podemos desprender ese cuerpo de la mente. Entonces, también hay algo que se conoce como salud mental. Entonces, el trabajar el cuerpo y la mente, pues, dan la posibilidad de que esa madre gestante, en este caso, pues, se sienta más tranquila, se sienta más segura, mejore todos sus sistemas y que le posibilite durante la gestación. Y después de la gestación, pues, sentirse bien, tanto en su cabecita, en su mente, como en su cuerpo. Claro, porque es que hay un montón de cosas que están ocurriendo, son un montón de cambios que le van ocurriendo a la mujer en este estado de gestación y que es importante que vaya asimilando y teniendo algunos cuidados. Porque yo también tengo entendido que, por ejemplo, desde la postura hay que tener presente algo con todos estos cambios que se generan, que se desplace ese centro del equilibrio, la misma forma en que está organizadita la columna, el peso de la barriga. Entonces, ¿por qué no nos vas contando eso? Digamos, ¿cómo la mujer, a medida que va viendo que cambia su cuerpo, digamos, qué recomendaciones le podemos dar en su cotidianidad? Bueno, el cuerpo de la madre gestante cambia. Eso han hecho muchas investigaciones. Desde el primer día que se comienza ese proceso, hay unos cambios. Esos cambios se dan en todo el cuerpo, pero en especial aniel osteomuscular. Se da en la zona lumbar, se genera una lordosis, en la cintura escapular, en las rodillas, porque la mamá inmediatamente va cambiando su centro de gravedad y para compensar eso, pues, hay una extensión completa de rodillas y eso va generando que la madre gestante sienta ese dolor, esa incomodidad para caminar. Súmele a eso que a nivel cardiorrespiratorio, pues, el movilizar más peso, eso va a generar en ella que se alcance mucho más rápido y más si no hace actividad física. O sea que la actividad física es muy recomendable para las mujeres que están en su etapa de gestación. Les va a ayudar con sus dolores, con su cansancio, además, que se le va a sumar, pues, digamos, como esa salud mental. En cuerpo sano, mente sana, pues, mejor dicho, como dirían los filósofos de la calle. Exacto. Pues, digámoslo que sí, porque cuando, o sea, esa actividad física, como ya lo nombré, decía, hay unos beneficios corporales, pero también el cuerpo produce algo que se llama endorfinas. Ay, sí, me hablaron de eso las dudas la otra vez, que era la del amor y la felicidad. Pues, mira, que las endorfinas, como tal, lo que hacen es generar como placer, una sensación de bienestar. Placer, eso. Exacto. Entonces, de una u otra forma, pues, se está equilibrando esa parte mental a través de la actividad física, ¿cierto? Entonces, la mamá se siente tranquila, se siente estable, pues, de una u otra forma, el proceso de gestación va a ser mucho mejor. Venga, yo les pregunto otra cosa, mis mijos. Y ese bebé, o sea, ¿cuál es la diferencia entre una mujer gestante responsable con su actividad física, con saberse levantar, acostar, parar, ¿cierto? Cositas tan sencillas. A una mujer, por ejemplo, que ha descuidado en sus nueve meses ese tipo de cosas. En el bebé a la hora de nacer, ¿qué beneficios hay? Bueno, lacimosamente, nosotros nos enseñan las matemáticas, el español, pero nunca nos enseñan una correcta postura. Ay, sí. Cierto. Entonces, cuando una madre maneja todo esto de una forma correcta, pues, va a evitar ese dolor y, de una u otra forma, se va a afianzar mejor a su hijo porque no es esa sensación de que me duele todo, que estoy cansada, sino que, de otra forma, pues, se siente más tranquila y eso, de una u otra forma, va a ayudarle a ese vínculo afectivo que va a estar leciendo con el bebé en el vientre materno. La actividad física en el bebé tiene muchos beneficios. Estudios que se han realizado han mostrado que cuando la mamá hace actividad física en el bebé, al bebé le llega mayor oxígeno. Claro. Esos niños, de una u otra forma, más activos y los periferos activos, no hiperactivos porque hemos dado otro valor a ese término. Además que la frecuencia cardíaca y respiratoria de la mamá en el vientre materno cambia y eso va haciendo que el niño escuche otros sonidos a diferencia de un estado de reposo de la madre. Entonces, hay un sinnúmero de cosas que vive en el vientre materno y súmela a eso que si la mamá se está moviendo, está en una actividad física, pues, se va afianzando más ese vínculo afectivo con el bebé porque la gestación es fácil, no solamente físicamente, sino mentalmente, acomodar toda esa estructura psíquica. Y si está mucho más acondicionada, entonces va a llegar más preparada también al momento del parto. Entonces, eso va a facilitar mucho más ese momento tan especial y digamos que la posibilidad de que hayan esas consecuencias negativas, pues, empieza a disminuir. Pero, ¿sabes una cosa? Imagínate que tenemos una llamada de Irma que nos está llamando. ¡Ay, hijo, respira! Hola, Irma, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo te ha ido? Bien, mi amor, ¿y ustedes? Ah, pues, muy bien. ¿Y tú, cómo estás? Para darles un saludito a los dos porque me encantan. ¡Ay, tan divinamente abrazos! ¿Qué personaje de esa niña? ¿A dónde se consiguieron esa artista? ¡Ay, tan bella, mi hija! ¡Este tan bonita, no! Yo nací por ahí en cualquier escrita, no se preocupe. ¡Qué belleza de persona! A veces le ves una humildad que tiene ella en su cara, pero humildad, ¡qué belleza! ¡Ay, mío, se lo pague tan bonita! Y yo también te agradezco mucho eso de mi amor. ¡Y ese Sebastián! Oye, ese Sebastián, yo voy a ser una novia de él, tengo 81 años. ¡Ay, pero más bien va a ser usted parte como de las 40 o 50 novias que tiene acá! ¿Cuál 40 o 50? ¿Cómo se te ocurre? ¡Ay, seamos sinceros que usted ve María, ese muchacho, vea, todas las señoras, vea, las deja locas, enloquecidas. ¡Ay, eso es una velleta, eso es una velleta! ¡Ay, pues, hazme el favor de esperanza, cómo se te ocurre, ¿no? Pero, Irma, bueno, si quieres, ¿para qué vamos? Antes de que yo me siga poniendo rojo por acá, ¿por qué no nos contás? Bueno, ¿cómo es esto del tema del día de hoy? No, la, 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 el ejercicio hace mucha falta. Yo siempre hago mi ejercicio, hago una horita diaria. Por la mañana media y por la tarde otra, porque ya estoy muy anciana, ya. Pero, sin embargo, ahí voy, ahí voy, con mucha calma. Eso está muy bien, porque mira que, o sea, definitivamente la actividad física, la idea es que todos, digamos, que nos vinculemos con ella, en cualquiera de los grupos de edad que nosotros estemos, ¿cierto? Incluso, por ejemplo, como es que hoy estamos hablando de la actividad física con las mujeres que están en gestación, ¿tú has tenido la oportunidad de conocer a alguna mujer que, digamos, mientras te está, pues, gestando, ella, como que la veas, eso, haciendo actividad física, que la veas moviéndose, o tú misma, de pronto, cuando tuviste hijos, cuando... No, mira que no, como en el tiempito mío, no éramos como tan montañeritas. Ay, es que todo nos tocó tan durito, yo siempre lo he dicho. ¿Cierto, mija? O sea, que cuando tú estabas en gestación, normalmente eras que mucho más quietecita. No, no era, sino pelar el plátano, hacer los plátano, hacer la olla para la comida. Pelando maíz hacíamos ejercicio, ese era el ejercicio de nosotras. Y sales para el ejercicio de nosotros, pirar el maíz para mazamorra. Eso, eso, así es. Entonces, pero, ¿sabes una cosa, Inman? Entonces, para que no te me despegues, porque de eso vamos a hablar aquí también con James. Porque entonces, cuando, claro, digamos que hay mujeres que están muy activas en su casa, pues, entonces, ¿cómo hacemos para que en ese estado de gestación tengamos cuidado, por ejemplo, cuando hay que lavar, cuando hay que barrer, cuando hay que trapear? Tienes que saber cuáles son los cuidados especiales que hay que tener, ¿te parece? Es que en el tiempo de nosotros, uno lavaba el piso arrodillado, ya con nueve meses, uno lavaba cerros de ropa, porque no había lavadora, eso es todo el ejercicio. Claro, y es verdad, todo eso es actividad física, ¿cierto? Hay que mirar eso, ¿qué tal? Irma, un abrazo bien grande para ti, qué rico escucharte. Irma, un beso, mija, bendiciones. Bueno, por eso, nos quiero mucho, nos amamos. Cuídate mucho, un beso. Chao. Ay, tan bonita esa gente, lo llena uno como de luz, de vida, y yo no sé, una cosa bella. Que uno bien contento, ¿cierto? Mijos, Pilar Maíz era una cosa agresivísima, empezando pues por la subida y la bajada de estas cositas. O sea, que en casa no se nos muevan, porque vamos a ir a unos mensajitos, ya volvemos, y aprender precisamente eso, cómo se nos vuelve a favor, lavar, barrer, planchar. Ay, eso nunca nadie lo ha hablado en la vida. Eso que sí. Dígame, María, ¿cómo a favor? A favor de nosotros, barrer y planchar. Por favor, bendito Jesús, de lo mejor que hay. Así es. Vamos a ver qué tal entonces, para que comence. Ya vuelve, saludando, por Teleantioquia, TV en grande. Juana y Pedro han tomado la decisión de convertirse en padres. Sin embargo, para ellos, enfrentarse por primera vez a esta experiencia es todo un reto. Pero ya están más tranquilos. Una amiga les mostró, a tu lado, una plataforma digital educativa de igual utilidad para padres de familia, maestros. Ahora, Juana y Pedro están mejor preparados y ansiosos por enfrentar el reto de ser padres. A tu lado, conectados por el bienestar. ¡Manuel José Chávez! ¿Vamos para adentro o qué? Espérame un momento, ¿está quién? ¡Eh, mamá! Besé a muchas niñas con el cuentico de Soy Pablo de pies a cabeza. ¿Quieres saber dónde están los mejores parches? ¡No, no, no, no! ¿Quieres aprender mientras te diviertes? Polígonos y inscritos. Que ambos plurales son igualmente correctos. ¿Quieres estar al día con lo nuevo en tecnología? Redes sociales. Entrevistas, deportes, APPs, música. Todo esto en parchados. De lunes a viernes a las 5 de la tarde. Parchados, el mejor parche de todas las tardes. Por Teleantioquia, TV en grande. Usted como televidente puede ejercer su derecho de expresión. Si tiene una queja, una pregunta o una felicitación con respecto a los contenidos emitidos en el servicio de televisión, puede comunicarse con el defensor del televidente de cada canal. Y en caso de no obtener respuesta, puede hacerlo a través de la ANTB al correo electrónico información arroba antb.gov.co o a nuestra dirección calle 72 número 1277 en Bogotá porque su opinión es importante para nuestra televisión. Haga uso de sus derechos. Sigue viendo Saludando por Teleantioquia, TV en grande. Hola amigos y seguimos aquí de Allana Actitud con Trapera y todo en mano. Pero antes un saludito a mi hijo Ignacio. ¿Cómo están? Cuéntale todo, ¿cómo me le ha ido? Muy bien, ¿y a ustedes? Me alegro mucho de escucharlos de nuevo. Ay, ¿cómo así que de nuevo, mijo? Usted ya ha llamado por aquí, por estos lados, ¿sí? Sí, claro, los estaba extrañando muchísimo. Ay, ve a usted. Nosotros también a usted. Mijo, usted pues yo sé que usted pues embarazoso preguntarle cómo se ha sentido usted en gestación, ¿cierto? Exacto. Pero de pronto usted es papá, tío. No, yo soy tío, más no soy papá, pero he vivido que la experiencia de mis hermanos es una experiencia muy bonita, muy agradable. Muy bien, mire que acá decimos que cuando estamos en gestación, estamos en gestación toda la familia. Yo tengo... ¿Cómo hermano? También, también hay que colaborar. Y yo tengo algo para decir. Cuéntenos. Que en la gestación para las madres gestantes se debe aplicar el cuidado y el autocuidado, en qué forma, por ejemplo, cuando vayan a salir, evitar que si hay personas fumando o haciendo actividades diferentes que no son eso, lo perciben los bebés, ¿cierto? Y el autocuidado debe ser que en las actividades que se realicen no sobrepasarse, obtener exaltaciones en la parte psicológica como alteración en el comportamiento psicológico porque eso afecta al bebé también, ¿cierto? Mijo, total, es que al bebé lo afecta casi pues como toda cosa extraña, fuerte, dura, pesada. Sí, claro, es que la mamá debe vivir en una zona de confort muy tranquila, que si el papá es una persona de... de una persona que se altera muy fácil, entonces debe saber que tiene que cuidarse también y que también debe aprender a convivir con los dos. ¡Ay, que amanece Ignacio! ¡Qué belleza, ¿cierto? Tienes toda la razón, mira qué mensaje tan bonito. Tan bonito. Claro, por supuesto, hay que buscar que ese escenario, que todo ese entorno sea bien favorecedor para ese momento tan especial de la mamá y que si ocurren problemas como muy seguramente pueden ocurrir en la vida y que durante el embarazo también pueden ocurrir, entonces mirar nosotros como familia, cómo es que vamos a abordar esa situación, que no es una situación que solamente tiene que afrontar la mamá, sino todos cómo podemos ayudarnos, porque si entre todos nos distribuimos las cargas, definitivamente el peso es más poquito, ¿cierto? Ay, total. Mi hijo Ignacio, tan bonito por habernos llamado. Un abrazo bien grande, Ignacio. Muchas gracias, un abrazo y saludos pues a los sobrinitos. Así es. Bueno, entonces ya agradeciéndole pues Ignacio por su llamada, pues efectivamente aquí estamos ya con escoba y con trapeadora. Sí, mi hijo. Yo sí quiero saber, entonces uno no va, digamos que una mujer cuando está en gestación no va re normal o cuál es la recomendación, vea, aquí le entrego para que nos cuente cómo es la cosa. Sí, recomendaciones para poderlo hacerlo mejor en casa, ¿cierto? Para cuidar esas mamás de espalda, de dolores, de lumbagos. Mi hijo. Bueno, primeramente la columna no está diseñada para rotar, por eso en la madre de sante suma el peso del bebé, del líquido amniótico. Ajá. Entonces eso va a generar que haya una sobrecarga en esta zona del cuerpo. Entonces el barrer genera, como lo hacemos cotidianamente, genera cierto movimiento que digamos no es tan beneficioso para la columna. Ay, mi hijo, total. Y entonces. Tiene mi buena técnica para trapear. Es cierto. No, es que esa poca realidad que me dan es trapear tapete, ¿cierto? Entonces, ¿cómo es que verdaderamente se debe hacer entonces? La idea es evitar esas rotaciones para generar menos daño o menos dolor en esa zona, en esa zona lumbar. Entonces, se recomienda barrer de la siguiente forma, ¿cierto? Llegar, coger el mango, como se dice, se coge de esta forma y se barra de frente, o sea, en esta posición. O para adelante. Exacto. ¿Cómo así? De esta forma. Ah, vea pues. ¿Cierto? Sí, señor. Y así está la rotación. ¿Qué sucede? Muchas veces llegan a la madre de gestación y la inhiben totalmente. No se mueva, no camine, no haga los quehaceres del hogar. No, ahora que nace mudo. Pues es que hay unos mitos, que sí, definitivamente. Sí, así es. Si no trape, que es que no le crece el pelo, no. Y se comienzan a cambiar unas buenas prácticas, por prácticas más de quietud, más de sedentarismo. Y ese sedentarismo tampoco es, digamos, benéfico, pues para este estado, por todo lo que estamos hablando. Claro, y eso, pues de una otra forma, hace que la mamá se esté moviendo, esté haciendo sus quehaceres, pero también se puede mover, igual que trapear. Eso le iba a preguntar yo, ¿cómo va con la trapeada? Entonces también uno trapea así para adelante. Lo puedes hacer así, ¿cierto? De la siguiente forma. Por lo menos no trapea de esta forma. Ay, sí, pero pues, no sé uno que es creativo. Pero bueno, para trapear es exactamente la misma técnica, se trapea de la siguiente forma, se hace de frente, ¿cierto? Y lo hace uno de una forma tranquila, no hay necesidad, pues, de acelerar el proceso, sino trapear de una forma que quede bien, pero evitar esa mala postura, ese mal movimiento en la madre de Santos. O sea, le ibas a evitar como este movimiento, esa rotación. Que es de hecho el que uno más hace, porque uno barra y voltea aquí, y viene acá, y movió esto, y volteó acá. Inclusive en las empresas, la trapera que utilizan es una trapera así industriales. Ay, sí, que es una cosa así. Mira, que no hay rotación. Se van así, así. Claro que sí, uno ve que siempre se ven así, hacia adelante. Claro. Y yo pensé que eso era para que tuvieran más espacio así, o sea, para que limpiaran más espacio en menos tiempo. También. Ah, bueno, eso está muy bien. Entonces, digamos que desde el barrer y el trapear, entonces, tener en cuenta que evitar esos movimientos así tan rotacionales, sino que sea más hacia adelante, para disminuir como ese impacto, pues, en esta zona, ¿cierto? Y, por ejemplo, para lavar. Para lavar ropa, que es una zona. Para lavar ropa que tiene la poceta que yo me encontré acá, muchachos. Mírala. Si vamos a lavar, por ejemplo, ¿cómo sería? ¿Cómo sería entonces? Hay que tener alguna precaución específica. O la gachaca, o ¿cómo es acá? Bueno, ya que tenemos un ejemplo. Sí, de pocetas, también que así son en las casas por lo general. Bueno, primeramente, evitar que el menzón donde se lava la ropa no golpee el vientre materno. Entonces, muchas mamás utilizan un adobe o algo por el estilo, para que no esté ese golpe. ¿Cierto? Si está muy alto, entonces, una cosita para que quede más altica. ¿Cierto? Puede ser, ¿cierto? Sí. Y lo mismo, evitar rotación, entonces, tú la vas de esa forma. Sí. ¿Cierto? Así, 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 y así, y así, y así, y así, y así. ¡Cuando son jeans! Así duro. Pero vamos a hacer el ejemplo que era la ropa más suave de lavar, ¿listo? Ah, bueno. Una blusita, una blusita de esas sencillitas. Una blusita, ¿listo? Ya estaba asustado. Entonces, muy bien, para trapear, perdón, para lavar ropa, vamos a hacer de esa forma. Entonces, se ubica al lado derecho, ¿cierto? O al lado izquierdo, ¿cierto? Sí. Se hace de esta forma y se lava así. Y así evitamos este movimiento. O sea, sí, mi hijo querido, a ver, yo me acomodo como aquí, o sea, que la barriguita está aquí para un ladito, y ahí hizo falta la barriga, muchachos, hizo falta la barriga, pero dijeron que no, que la barriga no. Listo. Vea, y acá para un ladito, así. Lo mismo así también, trastos, los platos, los... Sí, aunque... O sea, esta poceta se convirtió ya en lavaplatos. Pero cuando me refiero a ese es un lado, no es hacer rotación. ¡Ah! O sea, es evitar que muchas veces cuando estamos lavando, estamos deshaciendo así, ¿cierto? Ajá. Entonces, la idea es evitar este movimiento así, sino que sea más bien como... Solo de mano, de brazo. Exacto, que sea más hacia el frente. Exacto, y si la mamá lo ve pertinente o la familia, ubicar el pie en el ladrillo y hacerlo para que se tiene mayor comodidad si lo pueda hacer. Eso es evitando una hiperestación de rodillas, o sea, que no... La mamá es antes para mucho así. O sea, que no queda así como... O sea, la idea es en la medida, pues, de lo posible procurar que, digamos, las rodillas estén un poquito así flexionaditas, que no estén completamente derechas, porque así cuando están completamente derechas, con este peso que se está ejerciendo por la barriguita, entonces se va a ejercer, digamos, mucha más presión ahí y va a ver dolor. Y sumarle a eso el peso de la madre que subió. Así es. Se cree que subió más o menos 12 kilos durante la estación, más o menos. Mijo, le pregunto, al primer mes, al segundo mes, al tercer mes, hasta el noveno mes, es igual. Hay que tener las mismas precauciones a la hora de barrer, a la hora de trapear, a la hora aquí de lavar ropa, sí, de mes uno a mes nueve. A mes nueve, cierto. Eso se... Ese hábito se aprende es practicándolo, ¿cierto? Entonces, si uno empieza a practicarlo en el mes noveno, ya pasa, ya se ha perdido, perdón, en el mes tercer, en el... En el séptimo, pues, en los últimos tres. Exacto. Ya en el... Si empieza en el primer semestre, en el primer mes, pues, lógicamente va a ser más fácil y el cuerpo va a intervizar más fácil ese movimiento, y lo hace uno ya inconscientemente. Claro. Se va mucho más rápido. Muy bien, perfecto. Digamos, cuando se van a sentar, cuando se van a acostar, ¿hay alguna recomendación específica? Ponerse de pie... Bueno, el agacharse, ¿cierto? El agacharse es una práctica muy cotidiana del ser humano, ¿cierto? Sí. Si uno va por la calle y se encuentra un billete de 50 mil, pues... Pues uno se tira en plancha, ¡uh! Esto yo creo que no se agachó, se tira en voladoras. Y se va a decir, ¡ay, es mío, es mío! Bueno, no, sí. Digamos que va a recoger un juguete, una cosa que tenemos en la casa. Sí, el jabón, vea, se cayó el jabón. Exacto. Cierto, y no lo va a coger. Por lo regular, las prácticas de vida, ¿cómo lo harías tú normalmente? La verdad, ¿cómo lo hizo usted en la casa, Esperanza? ¡Ay! ¡Ah! Bueno, esa forma no es correcta. Claro, esa ida, sí, cierto. Hacia adelante, ¿cierto? Y esa zona lumbar que está bastante inflamada, pues, lógicamente. Entonces, la idea, es que cuando se encontraron el jabón, el juguete, la madre gestante se agacha de la siguiente forma. La columna siempre manteniendo su posición, ¿cierto? Se agacha en esta posición, lo toma y se levanta. O sea, que la idea es que entonces, manteniendo la columna recta, se agacha así, lo tome, o sea, que no es hacia adelante, como haremos, sino siempre con la columna recta, aprovechamos, flexionamos bien las rodillitas y retomamos. Bueno, ahí, en esa técnica, siempre hay como cierta controversia, porque se menciona que las rodillas se ven muy afectadas allí, ¿cierto? Lo que pasa es que ya cambia la técnica, es como una especie de tijera, como se conoce, y agacha así. Exacto. Hay veces que la mamá no tiene buen... Más sencillo, vea. Eso, pero que muchas veces, de pronto, cuando el equilibrio no es muy bueno, porque se desplace ese centro de gravedad, como dijimos, entonces, de pronto puede, puede como caerse o hay algún riesgo. Ese es un riesgo. Lo otro es el peso de la mamá de la estación, y si tiene unos cuadrices que no están fuertecitos, pues se puede caer, porque no van a responder. Entonces, hay que mirar cómo hacerlo. Si lo puede hacer de esta forma, mucho mejor, ¿cierto? Si lo hacen de otra forma, no hay ningún problema, porque hay que coger el elemento que está en el piso. Incluso si vieras que algunos de estos elementos y estas recomendaciones las vamos a ver ahorita con Juliana en la actividad que hicimos en el hospital, en la segunda parte, para que no se desconecten entonces, ¿cierto? Eso me gusta mucho, porque eso tiene que ver también, Sebas, con que las mujeres y los niños y todos nos educamos en contextos diferentes. Entonces, claro, las mujeres, yo les decía hoy un mes, porque finalmente hasta todas las mujeres en sus etapas de gestación varían hasta las barriguitas. Hay unas que se les nota los cinco meses, hay otras que no, supongo yo que sucedía una cantidad de cosas pues alrededor. Y así mismo son estos ejercicios, estos sí son generales para todas, pero sabemos que hay algunas que no pueden hacer ejercicio, sabemos que hay unas que no se pueden parar, eso depende mucho, ¿cierto? Exacto, y por eso es que es tan importante que todas las mujeres que están en etapa de gestación asistan a esos controles prenatales, ¿cierto? Entonces, que estén en ese acompañamiento por todo el equipo pues que le brinda la atención en los controles prenatales, que sea médico, el personal de enfermería, el personal de psicología, que nos apoyemos también en todos estos educadores físicos y que tengamos en cuenta que esto es un trabajo en equipo. Aquí no es cuestión de decir que yo como médico entonces soy el que tengo la razón, o no, entonces, bueno, todos, ¿cómo nos vamos a poner de acuerdo? Para darle unas muy buenas recomendaciones a esta mujer y a esta familia, pues para que esta gestación, digamos, se desarrolle de la mejor manera. Y esa es una cosa que he pensado ahorita, por ejemplo, si hablamos que esos movimientos que son tan así, tan rotacionales, tenemos que evitarlos, pues claro, no todas las mujeres, por ejemplo, son a más de casa completamente y se dedican a barrer o a lavar en la casa. Hay unas que trabajan. Hay unas que trabajan, pero entonces, ¿y saben qué? Porque usted está trabajando en la oficina, porque usted está, no sé, de empacadora en el supermercado o algo. Y todo el día de pie, por ejemplo. Este tipo de movimientos, te vamos a buscar de una forma creativa, ¿cómo los evitamos? Pues para que entonces no se nos vaya como a generar esos dolores o esas complicaciones. Eso está muy bien. O esas mamás que trabajan ocho horas en una máquina o haciendo algo. Sí, sentadas. ¿Cierto? Muy bien, perfecto. Entonces hagamos una cosa, ¿qué les parece si vamos a unos mensajes para que cuando volvamos, entonces ahí sí, miremos algunos ejercicios, aprovechando estas pelotas y todo para ver qué tal y cómo hacemos para fortalecerles, ¿les parece? Perfecto. ¿No os parece mi Sebas? Pues eso, porque yo también quiero hacer legal, sí. Gracias. Ya vuelve, saludando, por Teleantioquia, TV en grande. Juana y Pedro han tomado la decisión de convertirse en padres. Sin embargo, para ellos, enfrentarse por primera vez a esta experiencia es todo un reto. Pero ya están más tranquilos. Una amiga les mostró, a tu lado, una plataforma digital educativa de igual utilidad para padres de familia, maestros. Ahora Juana y Pedro están mejor preparados y ansiosos por enfrentar el reto de ser padres. A tu lado, conectados por el bienestar. El escuadrón TDT llega con una misión. Lograr que usted tenga en su televisor la buena señal TDT. Si tiene algún problema con su señal, entre ya a tdtparatodos.tv. Desde todos los sectores del Valle de Aburrá, a diálogo les mostramos a ustedes lo que pasa con la gente y su cotidianidad. Véanos de lunes a viernes a las 7 de la mañana en Teleantioquia, TV en grande. Con los avales de la Asamblea Departamental y la Gobernación de Antioquia, 11 municipios del suroeste antioqueño avanzan con su proyecto de ser la primera provincia oficial de Colombia. Este sábado, en especial Estelio Antioquia, a las 5 de la tarde desde Jerico, les contaremos por qué, para qué y qué esperan esas localidades. Provincia del Cartama, en especial Estelio Antioquia, TV en grande. Somos un equipo. Queremos hacer de ti tu mejor versión. Y este es una invitación abierta para que participen en nuestro nuevo proyecto. Queremos transformar sus vidas. Somos profesionales al rescate. Queremos transformar vidas. Porque Teleantioquia, TV en grande. ¡Inscríbete! Sigue viendo Saludando por Teleantioquia, TV en grande. Mijos, mijos, acabamos rapidito con estos super ejercicios de lo más de chéveres, de lo más no, porque no voy a volver a decir así. Muy buenos, muy buenos. Que uno tiene que aprender a hablar. James, entonces, ¿cómo es el ejercicio? Explíqueme. Bueno, este ejercicio ayuda a trabajar mucho la cintura escapular, que se da mucho honor allí. ¿La cintura qué? Escapular, o sea, la parte de la espalda. Muy bien. Ah, ya. Esto, expliquemos qué es esto, James. Este es un terabán. Un terabán. El terabán, pues, es una textura que... Es elástica. Es elástica. Eso lo consiguen en droguerías, mijos. Eso ni siquiera es caro ni nada por el estilo. Bueno, estas tiendas de artículos médicos, donde venden, pues, todo ese tipo de cosas. Sí. Tiendas deportivas. Muy bien, la idea es hacer un trabajo, como se conoce, como remo en terabán, ¿cierto? Ajá. Entonces, la posición, selecciono un poquito las rodillas a la anchura de los hombros. Lecciono rodillas a los hombros. Y vamos a hacer el movimiento. El movimiento. Exacto. Muy bien. Porque yo me imagino que este ejercicio también, por ejemplo, ayuda para fortalecer esta parte de la espalda que es tan importante y que se cansan tanto en la lactancia, por ejemplo. Exacto. Sí. Y es desde la gestación, inclusive antes, donde empiezo a atar estos músculos, cuando llegue el momento de la lactancia, no se cansen tanto. Lógicamente, van a cansar. Estos músculos. Estos músculos. Y aquí es la parte de atrás de la espalda. Ah, o sea que este ejercicio es muy bueno para las mujeres que puedan amamantar muchísimo mejor. Sí. Muy bien. Muy bien. Oiga, muy importante, siempre hay un acompañante, entonces acá llamamos esposo, o un hermanito, o una tía, lo que sea, para que nos ayude a hacer los ejercicios, para hacerlos en familia. ¿Qué otro podemos hacer así rapidito con el trabajo? Vamos acá con Sebastián. Ay, con Sebas, listo. Por ejemplo, si, digamos que una mujer que esté así sentadita, ¿qué podría hacer con esta palabra? Ah, perfecto. Vamos a trabajar los adductores. Ajá. Como el balón. Adductores que son, ¿cuáles, mijos? Son los músculos que están acá adentro. Ay, está bien. Son los piernas, ¿cierto? Ay, como entonces en el momento de dar a luz y todo. Exacto, digamoslo así, vamos a trabajar aquí esos músculos que son tan importantes en el momento del parto, ¿cierto? Ay, qué bueno. Entonces, la idea es mirar al frente y presionar el balón con ambas rodillas, o sea, apretar y suelto. Exacto, la idea es soltarlo, apretar y suelto, y sin dejarlo caer. Ay, mío. Eso y tal, ah, bueno. Entonces, miren, definitivamente es cuestión también de ponerle creatividad y asesorarse, ¿cierto? No nos podemos poner a inventar. Entonces, vamos a asesorarnos muy bien, asistir a esos controles prenatales. Ya definitivamente nos vamos quedando corticos de tiempo. Los invitamos a que continúen con la historia desde Yarumal, porque, es que desde Yarumal, desde Támesis. Para que nos acompañen allá, que es muy bonito todas estas actividades que hicimos con Juliana. Entonces, un abrazo bien grande y pilas para que nos sigamos viendo aquí los viernes a las tres y media de la tarde por saludar. Porque la salud comienza como mis mijos, saludando. Nos vemos en ocho, ya seguía, Támesis. Besos y abrazos. Besos y abrazos. Es un hospital que en el gimnasio, sauna, turco. ¿Sí? Súper chévere, sí. Entonces, la gente puede venir aquí al gimnasio. Sí, claro. Yo era una que no faltaba en el gimnasio, porque abajo tiene parte como de cardio. Ajá. Y arriba está lo que es como fisioterapia, las pesitas, todo eso, sauna, turco. Súper chévere. Sauna de turco también. Incluso, miren, no se llama hospital, sino casa de la salud. Que no piense que a todos viene al hospital porque está enfermo, no. Eso, que la gente siempre va a ser al hospital con enfermedad. En cambio, eso es un espacio para disfrutar. Claro, sí. Para pasar rico, para aprender, para cuidar de su salud. Sí, como decir que quiere estar en forma, buscó la nutricionista, que quiere bajar un poquito de peso, que quiere subir. A mí me gusta ir al hospital porque de verdad que uno allá, primero comparte con todas las otras madres gestantes. Segundo, cada jueves se aprende una cosa diferente. Nos enseñan, pues, lo que es psicología, nutrición, fisioterapia. Fuera de eso, nos estimulan al bebé con las canciones, música. Y es una tarde muy agradable y salimos, pues, muy tranquilas y como que quitamos muchas dudas allá. ¿Qué es lo que se escucha? Ah, es que no. Claro, el parque de los niños. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, ¿ustedes? ¿Cómo les ha ido? Bueno, mamá, buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego vamos a hacer este corazón temprano. Y hoy nos acompaña hasta el promedio y listo yo. Listo, bien juiciosa. Recuerden que lo que hagamos no es para nosotros los adultos ni para ustedes las mamás, es para nuestros bebés. Listo. Bien juiciosa. Listo. Calma. A ver, bien. Hola, mamá, ¿cómo están? Muy bien. Muy bien. Tu, 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 tu. Cha, cha, cha. Peri, 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 wey. Listo, mamás. Ahorita vamos a calentar las manitos. Listo. Vamos a trabajar básicamente tres sentidos. Vamos a trabajar visión, oído y tacto. Este momento vamos a trabajar visión. Vamos a observar cuál es el movimiento de la manito hacia arriba y hacia abajo. Ahorita vamos a trabajar oído y es el chiqui, 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 de la manito. Muy bien. Y ahora vamos a trabajar el tacto. El tacto, nos vamos a poner la manito caliente en la barriguita y nos la vamos a observar. Con las manos. Con los pies. Con la chacha, chacha. Con la risa. Bueno, vamos a trabajar muchas gracias. Un aplauso. Y a continuación, van a ser muy difíciles porque nos va a acompañar Bricea, la fisioterapéutica. Y además, trae un ratico, ejercicios prenatales. ¿Listo? Listo. Perfecto. Se ha encontrado que la estimulación prenatal tiene muchos beneficios para la madre y para el bebé. En el caso de la mamá, ayuda a disminuir los niveles de ansiedad y de estrés que se asocian con el embarazo. Y en el bebé, ayuda a que se adapte mucho más fácil al medio exterior, además que se fortalezcan los vínculos con la madre y a que sean niños mucho más curiosos, más creativos y más inquietos. Pero esto estuvo muy chévere. Ay, esto es súper rico. Se va a su casa, se relaja, comparte con las compañeras, súper rico. Sabes también que me parece muy rico que este tipo de actividades sea la oportunidad para compartir y para aprender de las experiencias de otras mamás que de pronto ya han tenido otros embarazos. Por ejemplo, a ti si te da miedo alguna cosa, alguna de ellas te puede decir como no, tranquila. Entonces es muy rico si te puedes apoyar en la psicóloga, en el odontólogo, en las personas que te ayudan así cantando y demás. En tu familia, pues no vas a estar solita y te vas a sentir más respaldada por si tienes alguna inquietud. Sí, que digamos la psicología es si uno está tranquilo, el bebé está tranquilo. La alimentación, pues la nutricionista nos ha enseñado pues lo de cómo tomar las vitaminas, que no deben ser todas en el mismo tiempo, sino digamos primero el calcio, después el hierro. Es que mira, Yuli, que podríamos decir que somos saludables cuando aprovechamos este tipo de espacios para intercambiar nuestras experiencias y aprendizajes. Sí, acá tenemos todas un grupito muy chévere porque compartimos sodas. Siempre que vengo al buen comienzo los jueves me voy relajada, muy tranquila, porque tengo charlas con todas las compañeras, con la profe Osmani. Cargado, buena energía, te vas contenta y mira que eso es súper importante. Aprovechar todas estas redes de apoyo. No, es verdad. Sé que muchas veces piensan que eso tiene que parar. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien usted. Muy bien, gracias. ¿Cómo les ha ido? Muy bien. Bueno, ¿y cómo les ha ido entonces en la casa con los ejercicios? Muy bien. Sí, la han estado haciendo las cositas que hemos hecho durante todas estas actividades. Sí, muy juiciosas. Se siente diferente o se siente igual. No, hemos descansado mucho de la columna. Bueno, chicas, entonces nos vamos a acostar bien juiciositas, nos abrimos un campito grandecito. Vamos a trabajar la respiración, listo. Tenemos dos tipos de respiración que es la toráxica y la abdominal. Bueno, ahí con las manitos en el pecho, listo. Vamos a tomar aire muy, muy fuerte. Y ustedes van a sentir cómo el pecho es el que se eleva, listo. Ahí sintieron cómo las manitos se están moviendo, ¿cierto? Ahí es cuando estamos sintiendo que estamos haciendo del lado toráxico. Ahora vamos para la parte abdominal. Colocamos nuestras manitos en el ombligo y juntamos con los dedos de la mitad, lo colocamos en el ombliguito. Es muy importante que las mujeres en embarazo aprendan sobre el manejo de la respiración, ya que este va a ayudar a que se controle el dolor asociado a las contracciones en el trabajo de parto y que cuando se coordina adecuadamente con el pujo, hace que el parto sea mucho más fácil. Vamos a continuar con otra actividad que es en los baloncitos y trabajar la parte de ritmo lumbopénico, listo. Que nos va a ayudar a todos los dolores en las gestantes lumbares. Vamos de lado, chicas, para pasar a los balones. Por favor. ¿Qué es lo que necesitamos nosotros? Realizar este ejercicio de movimientos. Adelante y atrás para empezar a relajar. Lo que van a mover es solamente la cadera. Vamos a ver. ¿Qué es lo que necesitamos nosotros? Realizar este ejercicio de movimientos. Se disfruta mucho más esta etapa. Además, se facilitan los aprendizajes y se fortalecen los vínculos que tiene la madre con su familia y con el entorno. El acompañamiento de Sebastián me gustó mucho. Primero porque es una persona muy agradable, sencilla. Estuvo muy pendiente de mí. Me colaboró mucho con la receta, picando todo lo de la cazuela que hicimos. Me acompañó al hospital a hacer todos los ejercicios. Estuvo pendiente de mí en la estimulación, en todo el rato que pasamos. Me pareció una tarde muy agradable y disfruté mucho con él. Bueno, chicas, entonces les quedó claro el ejercicio que hicimos acá para saber si lo pasamos a hacer en colchonetas. Sí, sí. Entonces, vamos a hacer. En colchonetas es para que lo aprendan a hacer en la casa. ¿Listo? Listo. Entonces nos vamos acostando desde ahí. ¿Listo? Ahí. Y yo me quedo desde Támesis acompañando a Juliana para estos ejercicios durante la gestación. Y a ustedes los invito a que nos acompañen en otro capítulo de Saludar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!